Muy buenos días, éxito en la octava feria del empleo del municipio de Collado Villalba que se celebraba ayer en el centro de iniciativas municipales con 33 stands y con un montón de participación, más que otros años. Más de uno sierra, Mónica Rodríguez, Onda Cero. Ayer justamente realizábamos el programa en directo desde este lugar, dos de las empresas fuertes de nuestro municipio como son Planetosio o Mediamark estaban presentes en este directo, como Carolina Pérez, gerente del centro comercial Planetosio que hablaba así de las zonas exteriores que quieren potenciar también en este verano. Sí, hace dos años se usó una importante reforma en lo que es la fachada del centro y la parte de fuera que se construyó un playground con un escenario, un escenario para actuaciones en las que cualquiera puede venir y hacer una actuación, pero bueno en realidad lo usamos también en verano para eventos de verano y funciona muy bien, los niños con los padres se sientan en esa zona y juegan y al mismo tiempo están escuchando música, es una zona muy atractiva y muy agradable. También teníamos al gerente de Mediamark, Marcos López, que nos hablaba de la reforma de este centro en próximos días. Y aprovechando también para pedir disculpas a los clientes porque actualmente estamos en reforma, se inaugura la nueva tienda la semana que viene, el día 2, y bueno, pedir disculpas por todos esos trastornos que hemos tenido durante este tiempo de reforma que teníamos la tienda patas arriba. Una empresa que como decía la alcaldesa de Collado Villalba funciona. Muchas gracias a todos por estar, a los que estáis aquí, a los que estáis online, a los empresarios, fundamentalmente a los empresarios de Collado Villalba que sois los que dais empleo a toda esa cantidad de gente, que ahora, a estas alturas del año 2021, después de todo lo que hemos pasado, ya van fijando su prioridad en seguir adelante, en seguir manteniendo un puesto de trabajo y en seguir desarrollando una vida lo mejor posible con lo que ganan, con lo que se emplean. Ese es nuestro objetivo. 33 empresas participantes en esta octava Feria del Empleo de Collado Villalba que ofertan 265 puestos de trabajo. Ayer terminaba a las 6 de la tarde en el Centro de Iniciativas Municipales con talleres, mesas redondas, ponentes de reconocido prestigio en unas jornadas de diversas conferencias que también apuesta por el empleo sostenible, empleo para todos, como comentaba Adán Martínez, incluso para personas con discapacidad. Sí, nosotros hemos querido incidir sobre todo en los colectivos más vulnerables, ¿no? Como son aquellas personas con discapacidad, sobre todo el empleo de más de 45 años, el empleo juvenil y el empleo femenino, ¿no? Es ahora mismo donde queremos incidir sobre todo por el alto grado de desempleo, ¿no? A día de hoy la agencia de colocación se ha volcado en estos colectivos y más de la mitad de todos ellos son de estos colectivos que mencionaba anteriormente. Pero, evidentemente, hay que destacar que a día de hoy hay 45 contratos firmados desde lo que llevamos de año, es decir, la cifra más alta respecto a hasta que se constituyó la agencia de colocación en el 2015. El año pasado rozamos los 107 contratos. Y lo más importante, y como ha dicho la alcaldesa Collado Villalba, es la locomotora de creación de empleo, no solo de la comarca y de la sierra, sino también dentro de los 10 más importantes de la Comunidad de Madrid. Estamos ahora mismo en datos prepandémicos. A pesar de una pandemia, a pesar de una guerra y a pesar de la subida de las energías, estamos creando más empleo que antes de la pandemia. Una buena noticia, que se cree más empleo incluso que antes de la pandemia, como nos comentaba el propio concejal de área Adam Martínez, de empleo y desarrollo local. Este año Galapanoa da un paso más en su gran apuesta, la inclusión también, a través no solo de la participación del público infantil, la focalización en el rol de la mujer escritora y la asistencia de ponentes locales, también nacionales e internacionales, sino también apoyando a las personas con discapacidad auditiva, se convierte en el único festival literario que contará con dos intérpretes de lengua de signos en los encuentros de autor y en las mesas redondas. Escuchamos a la concejala de cultura, Rosa María Encuentra, hablando de esa segunda edición del festival Galapanoa o Galapanoir. Mantenemos la idea de incluir encuentros de autor y mesas redondas de adultos, pero también incluimos, como el año pasado, actividades infantiles, cruedos, gincanas, manualidades de detectives, script room, cuentacuentos, todo orientado a la literatura criminal, que no tiene que ser solamente destinada al público adulto, sino también a los niños y a los jóvenes. En el municipio de Moralzarzal, el martes 31 de mayo, a partir de las 6 de la tarde, el Teatro Municipal acogerá una jornada de biocompostaje y sostenibilidad en la que participará un destacado panel de expertos en la materia, un encuentro de puertas abiertas que pretende la respuesta a las dudas que han surgido en torno a los trabajos previos que se están realizando para la posible instalación de una planta de compostaje. En el municipio de Valdemorillo, la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto piloto pionero en el mundo para llevar la conectividad 5G a los pequeños municipios. De ello hablaba justamente el consejero Carlos Izquierdo. Y en aquellos municipios donde ha habido dificultades, lo que estamos instalando son infraestructuras con muy alta velocidad, muy avanzadas tecnológicamente, como es este MUPIC, y que va a permitir una conexión muy rápida a todos los vecinos de Valdemorillo. Visitaba Carlos Izquierdo, el consejero de Administración Local y Digitalización del Ejecutivo Local. Firmaba además y visitaba ese protocolo de colaboración para la puesta en marcha de esta iniciativa junto a la empresa American Tower, que es la creadora de este dispositivo, y al alcalde de la localidad, Santiago Villena. Son I-26 las 7. Si quieres vender tu coche, Autofesa te lo compra. En el acto y paga más. Autofesa lo gestiona con confianza y seriedad. Y si quieres comprar tu coche, Autofesa te lo vende. Garantiza y financia Autofesa a tu casa, te lo llevará. Autofesa y nada más. Ven a conocer Semillú. Sus experiencias te van a encantar. Meditación guiada, masajes relajantes, descontracturantes y mucho más. En Semillú alivian el dolor desde la relajación, para que cuando salgas hayas desconectado con el cuerpo y con la mente. Entra en semillú.com. Semillú, tu centro de experiencias relajantes en Garapagat. Y a esta hora vamos con el tiempo. MS Más que Ventanas. Número 1 en eficiencia energética. Patrocina este espacio. Para hoy cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas matinales y de evolución diurna en la mitad norte de la sierra. Temperaturas mínimas sin cambio o en ascenso ligero. Temperaturas mínimas en ascenso más acusado en la sierra, viento flojo del norte y nordeste, con intervalos más intensos durante las horas centrales del día. Es decir, que va a hacer más calor a partir de esta tarde y mañana siguen subiendo ligeramente también las temperaturas. Hoy vamos a tener una máxima en el municipio de Collado Villalba. Ahora mismo tenemos 8 grados prácticamente en todos nuestros municipios de la sierra. Temperaturas que están rondando entre los 6 de mínima de Cercedilla y Navacerrada. Y la máxima de 8 o 9 en Torrelodones y Las Rozas. MS Ventanas, las número uno del mercado. Te ha ofrecido la información meteorológica. MS Ventanas, máximo aislamiento contra el calor y el frío. El Ejecutivo del Escorial remunicipaliza el servicio de limpieza de los edificios y colegios públicos. Las trabajadoras de Limpiesco Cooperativa, que se encargaba del servicio desde 2012, se pasan a engrosar la plantilla del ayuntamiento. Y en el municipio de Guadarrama están tratando de que los jóvenes no sigan sufriendo los efectos de la pandemia del COVID. Laura Carrasco es consejal de Cultura. Uno de los problemas con los que nos encontramos ahora mismo con los jóvenes, pues es su poca tolerancia a la frustración, a no conseguir las cosas, no saben gestionar la frustración. Y era un problema que es un problema que estamos viendo que se ha incrementado con la pandemia. Y hay muchos jóvenes pasando por situaciones límite en el municipio, vamos, en todo el mundo. Pero en el municipio nos ha llamado mucho la atención que tanto desde el servicio de juventud, como desde los centros educativos, los educadores, la gente que está cerca de ellos, y muchas veces también los padres, esa poca tolerancia a la frustración. Una charla que se va a ver también dentro de poco sobre este asunto. La consejera de Educación, Laura Carrasco, hablaba sobre el programa de educación en valores. Vamos ya con la DGT, conectamos con ellos para que nos cuenten cómo están las carreteras. GM Chamorro, taller autorizado Mercedes Benz y Smart en Villalba, te ofrece la información del tráfico. Rocío Andujar, buenos días. Muy buenos días, pues hasta ahora ya encontramos complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid, especialmente en la A6, a la altura de Majadonda y el plantío, y muy complicada la M40, a la altura de Montepríncipe y Pozuelo de Alarcón, dirección A6, y en Valdemarín, y hay túneles del Pardo hacia la A1. Y pedimos también mucha precaución en la M50, en Bodilla del Monte, dirección A6. Así llegamos a las horarias con el patrocine de GM Chamorro, de las 7 y media. Volvemos a las 8 y 20 en una nueva cita local. Buenos días.